La fucking fama Ya, 809-295-8862 Nuestro Whatsapp Disponible para notas de voz Esa es la que hay Dame luz El gobierno urbano Mira, este 16 De este mes El mes de agosto del 2019 Se estrena una canción de Marvy Junto al Nene de la Menaza O sea, eso es el viernes ya Si, ya este viernes, ya todos los estrenos se hacen los viernes Se va a voltear la vaina, chequealo Ahora va a ser los miércoles, un día de eso Cuando todo el mundo esté estrenando los viernes Mira, yo me sentí bien Porque recuerdo que hablé con Brailin Y le dije, lo había analizado Y me sentí mal por otro lado Porque Brailin me dijo, pero tú tienes que hacerlo en el programa Y yo dije, no Como que me gustaría como decírselo personal A los foques o Santiago Porque Y no hemos tenido la oportunidad De tenerlo por aquí, porque a los foques baja poco a Santiago Que Marvy Necesitaba un cambio Sí Un cambio de todo Porque estaba muy monótono En una canción que lanzó Wow, déjame buscarla aquí Que está cantando ñato en este momento No sé por qué Debería tenerla ahí, sí Para comentar Ve acá, Alex A lo que va buscando Ve hablando de las otras cosas A lo que va buscando, Alex A lo que va buscando, Alex ¿A qué se debe? Tú que eres perfecto detallista de eso A que Marvy está cantando ñato ya Ñao, ñao Él le está robando la vaina Él canta así, eh No, tú pones antes y ahora Y tiene un tono diferente En realidad Él está Quizá tú sabes Para introducirse al mercado Le limpiaban más las voces Y eso Pero recuerda que Marvy es uno de los pocos artistas Que hacen show en vivo muchas veces con banda Entonces cuando tú haces show en vivo No hay esos efectos Dentro de lo que tú estás trabajando Entonces Se va a oír un Marvy en tarima Y se va a oír un Marvy En estudio En estudio Entonces tú tienes que llevar un equilibrio Donde tú tienes que dejar Prácticamente más al natural La voce de los artistas Que no les resta Porque es como Como canta Omega No es verdad Como dicen muchos artistas de estudio Y de vaina Diferente la cosa Mira, Marvy tiene una canción No exactamente Sé si es esa Mira, Marvy sacó una canción Creo que esa Con Pacho Y Rochi Y NC Davos Que Marvy No sé si es esa canción exactamente Se escucha incoherente Porque él vende otra cosa Marvy se vende como más Más popi O sea Entonces cuando él me habla En una canción De que yo te dejé en el barrio Y que tú te has quedado En una canción Que me viene con esa lírica No se le cree Entonces se ve muy incoherente Se ve muy falso Por eso yo dije Yo dije Marvy tiene que hacer un cambio Un cambio Maluma Hacer una canción Como un sin contrato de Maluma El Perdedor O sea Un tipo de canciones así Porque eso realmente Es lo que él vende Y lo que le va a dar provecho al final Porque dime Tú venderle a una gente Que tú vienes Dique del barrio O sea Son letras Realmente De por sí Son escritas No estoy en contra de la composición Solamente estoy diciendo Que son escritas Porque sé Que el que compone Más o menos A veces Compone lo que tiene dentro Lo que tiene dentro Marvy no tiene eso dentro O sea Se ve Se veía Súper incoherente Pero ya con este cambio Que viene ahora El 16 Con un lanzamiento Y gran lanzamiento De esta nueva etapa Que es con Amenazi Que viene de Ganarse un galardón En los premios Juventud Demasiado duro Sí Yo creo que Marvy Lo que tiene que irse más En líneas Para las féminas Para las mujeres Que es lo que a él Es el mercado De él Sí Tú sabes que Marvy Vuelve realmente Por su apariencia física Las mujeres Se vuelven locas Cuando lo ven O sea Marvy Y Chadoblo Van ahí En la misma vaina Exacto Exacto Si tú ves Los shows de ellos Cuando ellos salen Y las cosas Que se promueven Esa es una Y por eso también Las marcas Lo buscan Para vender Los productos Y esas cosas Son unos tipos finos Entonces Marvy En ese caso Sí debe enfocarse Siempre En cantar A las féminas Porque pasa Lo que dice Juan David Cuando una persona Lo escucha Dice Es que Este tipo Se oye fingido Este tipo No esté ahí Claro Se oye Se oye Se oye forzado Dentro de Dentro de algo Tú te imaginas A Marvy Cantando un estilo Monkey Black Ay, ay, ay O sea Lo llevan Está llevándose A un terreno Que no es el que Él pertenece Pero por disciplina Escucha bien Oye Él llegó ahí Por disciplina Porque su equipo De trabajo Si a Marvy Le dicen Tú tienes que hacer Esto así Y montarte así Él se monta así O sea Él tiene disciplina Realmente Eso se llama disciplina Y realmente Es una de las cosas Que uno tiene que felicitarle Que por eso está Donde está Porque tiene Mucha disciplina Y educación Él puede estar Dentro de esos temas Que son calle Pero cuando él va a hacer Un tema que es calle Él tiene que dedicarse A hacer el coro A algo que no tiene que ver Con un rapeo Algo que no tiene que ver Con donde él se meta En aguas underground Donde él no va a sonar Con el poder Y él puede hacer El coro Y esas cosas O sea En un Capel Doe Él no Sería nada más bueno Para el coro Quizás O no estaría De por sí Recuerda que en el Capel Doe Tú puedes también Lazar la letra que tú quieras Sí, también Pero que en realidad Cuando se varía El concepto De lo que llevan A los demás artistas Como que la gente Te ve como indiferente Y como que este tipo Daño el tema Lo primero que le dicen Los tipos que le gusta Eso del guero Pero él puede hacer Una, como dice Juan David Dentro del Capel Doe No, no Y él puede rapear Pero Tú sabes que Capel Doe Se caracteriza Por ser versátil Tiene algo social Tiene algo comercial Tiene algo underground O sea Está la mezcla de todo Entonces tú puedes dedicar Tu parte A hacerlo para las féminas ¿Me entiendes? O sea Porque el Capel Doe Es un tema Donde tiene muchos temas Él le puede hacer una tiradera A todos los que están en el Capel Doe Que él es el que está más bueno Del grupo Él lo puede hacer Normal Y le queda bien ¿Quién se identifica? Como la ves Que me invitaron para esto Pero que yo no ¿Qué? Tú me entiendes Y tiran la base de ellos Ahora como le resulta A Ariel Kelly Que Ariel Kelly Es el único que canta Un Capel Dios para Dios Pero ya tú sabes Tira una gelga ahí Que tú dices Y es verdad que es cristiano Este muchacho Ya lo sabe ¿Quién es Ariel Kelly? Ariel Kelly Trajo un TVT El Heavy No pero es verdad Respecto a Ariel Kelly Pero yo creo que La nueva generación Prácticamente No no porque en realidad Lo que te quiero decir Cuando Ariel Kelly Hace los Capel O esos atentos a Miquel hace Él canta algo muy diferente A lo que tú estás esperando KB Eso fue 2014 Para allá Es que Pero lo que te quiero decir En el sentido Que él se vea diferente A la vuelta Como está esperando la gente Veamos el 19 KB Pero te estoy explicando Un tipo que cambia el sistema Cuando él tiene que hablar De una cosa De un tema Mira el Capel Tiene muchísimas Ya yéndonos ahí mismo Al Capel Tiene muchísimas facetas De que tú puedes tirarle Hay alcistas que le tiran Al mismo Capel Le tiran a los compañeros Hay muchísimas formas Que se hacen Mira Como hizo Mozart La vez Sí Y ¿Cómo se llama? El Mayor Le hizo otro Capel Al dos por fuera También Hay muchos que se han vuelto Rebeldes Ahí en esos temas Que se salen Hacen una versión Y ahí ya tú sabes Todo el mundo en discordia Sí pero mira Es una buena Una buena decisión Ya hacerle un proyecto A Marví Como más Más fino Mucha gente Lo van a A crucificar Pero realmente Eso vende Eso vende Pero le vende A un público El público Que le vende Ese tipo de música No anda comentando En Instagram No utiliza la fruta En su En su En su teclado Ok Realmente Bueno ahí está El consejo de David O Juan David Juan David En Instagram Realmente A Marví Que siga Cantando A las fémines Que trate de no De no Utilizar La línea Donde él se vea Muy underground En el sentido O incoherente De que él se vea A calle Porque Él en sí No vende Alguien calle Entonces se oye Incoherente Por esa Por esa actitud Que no va a tener él Se va a ver muy Muy fingido En realidad Como dice Juan David Y no hay vaina Que odien más a una gente Un fanático De que un cantante Fingiendo lo que no es Y no La gente que tiene al lado Son estrategas Ellos saben Tal vez lo hicieron En ese momento A ver si le funcionaba No le funcionó Y cambiaron la fórmula Si porque hay mucha gente Que experimenta Y si no lo dio Pues amén Seguimos en lo que estamos Seguimos en el gobierno urbano En breve Entrevista exclusiva Aquí El gobierno El gobierno urbano Y si no lo hicimos en el gobierno urbano Y si no lo hicimos en el gobierno urbano Y si no lo hicimos en el gobierno urbano Y si no lo hicimos en el gobierno urbano